familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos hoy conocerás algunos detalles de estos dos chicos que se hicieron famosos en las redes sociales así que comenzamos cientos de memes circulan en redes sociales de este hombrecito algunos lo llaman el mamboroy jr inspirados en otro personaje que se realizó hace tiempo actualmente ha circulado decenas de vídeos y fotografías de un pequeño hombre de origen africano que ha conquistado las redes sociales con su peculiar forma de hablar y sus divertidas acciones trata de un joven influencer se llama gran en originario de república de malí un país situado en áfrica occidental que colinda al norte de argelia aparentemente no se trata de ningún niño sino de un joven que padece algún tipo de enanismo ya que su edad es de 20 años y muchos pensaban que era un niño pero realmente no lo es sus rasgos físicos pero sobre todo su buen humor y ocurrencias han sido suficientes para que el joven se coloque como una estrella en las redes sociales y ya ha ganado la aceptación no sólo de su país sino del mundo entero en su cuenta oficial de instagram cuenta con más de 2 millones de suscriptores y cada día crece más donde jake balvin le ha mandado un saludo al enterarse que era fan de él por si fuera poco la fama le ha traído nuevas oportunidades como la de lanzarse como cantante a finales del año pasado estrenó su éxito llamado messi en honor al jugador argentino pues gran en es fanático del fútbol y fanático de leonel messi por otro lado este chico también se hizo viral hace unos años y su fama se debe al aparecer en una película nigeriana llamada inteligen students y el niño es el actor nigeriano chine du ekeidis en la imagen vemos a un niño súper triste y desesperado la escena de la película de donde salió esta foto es de dos niños que habían juntado dinero para su mamá pero al abrir la caja donde había guardado el dinero descubrieron que su papá los había robado chine du ekeidis quien interpretaba a este niño en realidad es mayor de edad cuando salió en la película o sea en el 2002 chine du ya tenía 26 años en la actualidad tiene 41 años y es uno de los actores más exitosos de áfrica de igual manera su compañero que lo acompañaba en la película también es una persona pequeña ambos fueron conocidos por actuar en varias películas juntos 2 y y y ah y ah y ah 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 ¡Gracias!